Juan Velázquez, experto en temas electorales, afirma que todos los partidos políticos están obligados a participar en las elecciones. De lo contrario, pueden perder la personería jurídica. Sin embargo, afirma que hay dos componentes. El ir a las elecciones per se y el no ir y perder las elecciones, y perder la personería jurídica, lo cual es un blackmail, básicamente un chantaje. ¿Por qué? Porque no todos los partidos tienen los recursos que dicen tener, que dicen tener otros. En consecuencia, para unos hay holgura financiera y holgura electoral y para otros no. En todo caso, los partidos políticos también tienen la opción de ir en alianza, tal como se ha intentado numerosas veces en el pasado. Y normalmente quienes acuden a esas alianzas son los partidos que saben que no pueden llenar la cuota que indica la ley electoral por temor a perder su personería jurídica. Entonces, lo que les queda es ir en alianzas con los partidos grandes. Velázquez afirma que esta situación debe de flexibilizarse en el futuro y para ello tiene que haber una revisión a la ley electoral. Pero debiera eso flexibilizarse en el futuro, por supuesto, porque es una camisa de fuerza prácticamente. Quitarle a la ley electoral la facultad de cedular, quitarle a la ley electoral la facultad y la hegemonía que tienen sobre el Instituto de Medicina Forense. Eso debe pertenecer a los médicos privados. Yo tengo esta siguiente observación relacionada con el intento de alianza que se hizo recientemente entre el PRD y el CxL. Está bien que el CxL haya dicho que no podía admitir que su representación legal, ceder su representación legal. Pero yo creo que al PRD le faltó indicar que la representación legal que estaba pidiendo era para la alianza que estaba queriendo hacer con el CxL. Y esa era una representación legal que pudo ser compartida o que pudo ser delegada o que pudo ser colegiada. Pero fue un aspecto que no lo tocaron. Esa oportunidad la perdieron. En el artículo 63 de la ley electoral, en el numeral 9 establece que es deber de los partidos políticos participar bajo pena de perder su personalidad jurídica. Y si no lo hacen en todas las elecciones contempladas en la presente ley, a través de la presentación de las respectivas candidaturas. Noticias 12, Darlin Tellez.